que pretende rescatar de las manos de los privados la industria eléctrica. Esas plantas, como estas en todo el país, son las que rescataron el sistema eléctrico ahora que se congelaron los ductos en el norte. Esas plantas, que a veces tenemos tres unidades aquí en Mazatlán, casi nunca están prendidas las tres, que ahí siempre está prendida una, las otras dos están ahí esperando a que México nos diga, póngalas a chambear. ¿Por qué? Porque como están ahorita las cosas, la prioridad la tienen los privados. Ellos tienen la prioridad. Entonces, pero el día ese, las tres calaron. Y así como esta central, todas las centrales termoeléctricas del país rescataron al país de esta situación tan crítica que se vivió, por cuestiones naturales que se congelaron los ductos de gas. Pero si el día de mañana a Estados Unidos se le ocurre cerrar la llave de gas, la sierra, y no nos podemos quedar sin tener de dónde suministrar energía. Entonces, esas centrales, que si bien es cierto, contaminan. Ya no contaminan tanto porque ya se transformaron a gas. Una de ellas se transformó en gas y las otras dos estamos en espera de que también podamos trabajar con gas y con combustorio. Pero sí quise hacer el comentario. Esas plantas rescataron la energía, el suministro de la energía en esta crisis que se dio.